Quiero que me mires a los ojos Sentir que todo está por empezar Quererte como nunca casi siempre Buscarme bien adentro y encontrarme Quiero separarme de esa gente Que se ensucia los ojos pa' no ver No quiero que me arrastre la corriente Quiero verme al espejo y no esconder Y si el miedo me atrapa y me consume Y si mi boca no quiere empezar Te pido por favor que vos te arrimes Que siempre quiero verte un rato más Quiero que me mires a los ojos Buscarnos bien adentro y encontrar Que esto que nos pasa es tan cierto Y que siempre se vuelve a transformar Quiero separarme de esa gente Que se corta la mano pa' no hacer Eso que los tira, eso que siente Eso que nos obliga a renacer Y si el miedo me atrapa y me consume Y si mi boca no quiere empezar Te pido por favor que vos te arrimes Que siempre quiero verte un rato más Que siempre quiero verte un rato más Que siempre quiero verte un rato más Que siempre quiero verte un rato más